Música No, recuperar se hayan que meter en otra. ¡Saca, saca Rodri! ¡Vamos, dos, seis, cuatro, dos, uno, dos, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto sí! ¡Esto sí, chavales! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Claro! 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 Esto sí es fútbol. ¡Esto sí es fútbol de calidad! ¡Esto sí es fútbol de calidad la victoria!